Wow Estoy haciendo un video Ojo de la bici ¡Vamos tío! Venga, venga Comerlo, comerle el doru ya que se acaba ¡Vamos venja! Que tiene aquí de costalero A que me graba si me caigo ¡Vamos! ¿Y ahora? Por ahí Por ahí No entra Me ha elegido bruto ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!